¿Dónde tengo la cámara? Ah, a este lado Y... Espérate Action ¿Dónde tengo la cámara? Gracias por ver el video El ritmo, el ritmo ¿Dónde tengo la cámara? Ya va Ok, en 1, 2, 3 y... ¿Dónde tengo la cámara? Ok, ese de nuevo Vamos a empezar con ese de nuevo Ok, otra vez de nuevo Ritmo, ritmo Un, 2, 3 y... 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Ok, el del otro Ok, el del otro Ok, el del otro ¿Hasta 10? 1, 2... Espérate, otra vez Empieza el nuevo ese Dale Dale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 1, 2... Un, 2, 1, 2... ¿Y cuántas son? 1, 2, 3 Ya